amigos de jóvenes construyendo el futuro se agota el tiempo ya sólo te quedan unos días casi una semana para poderte vincular y obtener la beca ya con aumento de 6 mil 310 pesos aproximadamente recordemos que el próximo 14 de diciembre se cierra la plataforma según lo que han anunciado las autoridades de jóvenes construyendo el futuro en estos días anteriores ha estado abierta en varios estados en varios municipios en varias localidades sin embargo otros becarios no han logrado vincularse incluso algunos han comentado que sus conocidos sus familiares si pudieron realizar el proceso de vinculación y ellos no ya que no les aparecen opciones o empresas o incluso les aparece cerrada que se recomienda hacer en este caso seguir consultando todos los días al parecer en algunos lugares se está abriendo y en otros se está cerrado y así sucesivamente abren y cierran en algunos municipios y localidades entonces hay que estar monitoreando la plataforma todo el tiempo en estos próximos días recuerda queda menos de una semana y en este caso según lo que anunció el programa se estaría cerrando la plataforma y no sabemos hasta cuándo se pueda abrir pueden ser días pueden ser horas pueden ser semanas puede ser el siguiente mes ya en el 2023 entonces aprovecha para vincularte en estos momentos hay varias opciones varias empresas centros de trabajo disponibles a otros no les aparecen empresas entonces de igual manera hay que estar monitoreando su plataforma elige la mejor opción para ti tómate tu tiempo para que no vayas elegir una empresa que en la cual te puedas arrepentir posteriormente entonces toma bien tus decisiones y en estos momentos está abierta la plataforma por favor déjanos saber si en tu municipio está abierta o está cerrada si eres de nuevo ingreso o si eres de primera baja déjanos saber desde dónde nos saludas a continuación te vamos a decir cómo vincularte es muy sencillo realmente vas a dar clic en donde dice ver tu capacitación y después te va a aparecer este mensaje vas a elegir las áreas de interés en las cuales quieras realizar la búsqueda vas a elegir el rango de distancia de las empresas que quieras ubicar y localizar obviamente pues vas a buscar la más cercana a tu localidad y si no puedes elegir hasta 40 kilómetros después de eso vas a dar clic en el botón de buscar y ya en la parte de abajo te van a aparecer todas las opciones y vas a elegir alguna de estas puedes irlas monitoreando una por una si das clic en donde dice ver vacantes te va a mostrar su información y los planes de capacitación y puedes abrir cada uno de estos por ejemplo este esta empresa tiene cultura deporte y servicios dos planes de capacitación y tiene dos vacantes en cada una vamos a dar clic en donde dice servicios y aquí te dice todo lo que requiere este plan requiere escolaridad de educación media superior los horarios de capacitación lo que vas a aprender lo que te van a enseñar qué habilidades vas a obtener quién va a ser tu tutor etcétera si te convence esta capacitación vas a dar clic en el botón de abajo que dice elige esta vacante después te va a aparecer un mensaje en la parte superior derecha y si das clic en el botón si listo ya quedarías vinculado a esa empresa entonces piensa bien si te quieres vincular ya que una vez que hagas clic en el botón si no hay marcha atrás y sólo podrás desvincularte de la misma si vas a entrevista con el tutor y le pides que te decline o bien deberás esperar 10 días después de que inicie la fecha de capacitación según la ficha y el sistema te estaría desvinculando en automático entonces una vez que te vincules ponte en contacto con el tutor con el centro de trabajo para acordar una entrevista una llamada y puedan platicar y en caso de que ambas partes lo decidan aceptar la vinculación en este caso el tutor tendría que aceptarte en su plataforma y listo de esta manera ya estarías vinculado a esa empresa por ahora sería todo espero estas recomendaciones estos consejos te sean útiles si fue así por favor regálanos un like que no olvides suscribirte comparte este vídeo con tus amigos y conocidos recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas actualizaciones nuevas noticias de jóvenes construyendo el futuro por ahora me despido nos vemos en la próxima adiós